Ya encontramos unos rododendros que han... Y aquí finalmente hay otra piedra. Daliengarten, llegamos. Me han hablado tanto de este sitio. Esperemos que encontremos Dalia porque dice que no hay, no se sabe. Pero acá está el rododendron. Acá está, mira. Antes la reportera siempre ha hecho sus videos sola, pero ahora tiene su... Ahora tiene su asistente. Mi grupo, mi filmación. Sí, aquí habla su asistente. Mira acá.